Una de las actividades del Plan de Acción para atender esa contingencia que está viviendo el Departamento de Caldas ha sido oficiar a la Red de Prestación de Servicios de Salud, es decir, a todas nuestras heces, a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, entiéndase hospitales, clínicas, laboratorios, para que tengan unas medidas muy claras en esta etapa o en esta fase de aceleración que estamos viviendo en la pandemia. Invitar a los prestadores a que mantengan vigente la ruta COVID. Tenemos a hoy una positividad del 69,4%, es decir, prácticamente el 70% de las pruebas están saliendo positivas. Tenemos el virus circulante, comunitario, estamos en toda la pandemia, no habíamos tenido una aceleración tan alta, una positividad tan alta como en este momento. Por lo tanto, debemos continuar con estas medidas a nivel de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Segundo, fortalecer los protocolos de bioseguridad para acceder a esos servicios, es decir, el uso del tapabocas, el distanciamiento, a su ingreso la higienización o el lavado de manos. Hay que mantener estos protocolos porque si esa positividad es tan alta, pues debemos prácticamente asumir en sentido práctico que 7 de cada 10 pacientes tienen COVID. Entonces, nuestro comportamiento ahora debe ser de extremar las medidas. Otra invitación que se hace a los prestadores a hacer uso de las herramientas como la telemedicina, la telesalud, la hospitalización domiciliaria, medidas que lleven a que el paciente pueda ser atendido en su residencia y no necesariamente acudir a la atención intramural. Otro elemento importante para los prestadores, aquí es importante que ellos mantengan ese plan de expansión vigente. Si bien no es aún la presión tan alta en las camas UCI, pues hace que todavía estemos en alerta naranja, debemos permanecer siempre atentos a que podamos hacer uso de ese plan de expansión.